¿Cómo te hiciste eso? No, nací con un problema allá en el pie. En el nacimiento, tengo pie a bote. ¿Y que tenés que usarlo siempre? No, porque ahora me están tratando de arreglar la pierna, ¿viste? No, una embolela. Ya de chiquita, y nunca no me pudieron operar, ¿viste? Como no tenía brazo social. Pero después de grande, como mi hospital me hicieron. Te doy cirugía, ¿viste? Yo nunca pude pisar con el talón, o sea, siempre de puntita, así. Caminé. Con este pie, ¿me entendés? ¿Tres cirugías ya tenés encima? Claro, tengo una, tengo dos, y después me hicieron, ahora, la última, que me cambié del hospital, tres cirugías. Así que tengo la pierna re hecha, pero... ¿Te tenés que hacer más? Supuestamente no, igual, yo camino con el talón, ¿viste? Ahora, una cosa de loca. Pero bueno, buenísimo. Pero te fuiste a ver y qué te dijeron. Nada, que todo bien, por suerte. Porque quedó derecho. O sea, yo voy a pisar y directamente ya piso con el talón. Bueno, una cosa de loca. Bueno, muchas gracias por preguntar. No, de nada.